Ahora sí, bienvenidos a esta revisión del modelo de EMRE. Vamos en la pregunta número 26, según las otras clases que tuvimos de este tipo, que están todas en YouTube, donde mismo se va a subir esta grabación, donde hicimos todas las otras que están antes de la 26, obviamente, así que vamos a seguir con la 26, que es la segunda parte de álgebra, donde vemos ecuación de segundo grado y función. Cualquier cosa me la van diciendo por el chat o por micrófono, y ahí yo voy a tratar de hacer el ejercicio de corrido, y ahí ustedes me preguntan. Entonces vamos con la número 26, que dice, las medidas de los lados de un rectángulo son números pares consecutivos. Si la superficie del rectángulo mide 48 centímetros, ¿Cuánto mide el lado del menor medida? Entonces, ¿Qué pasa en este caso? Lo que nosotros tenemos es un rectángulo. Voy a dibujar un pequeño rectángulo. Ahí tenemos un rectángulo. Nos dice, las medidas de los lados son números pares consecutivos. ¿Cómo escribíamos los números pares consecutivos? Digamos que un lado es X, y el otro lado va a ser X más 2, porque así es como escribíamos el siguiente número par. Por lo tanto, este lado digamos que es X, y este es X más 2. Luego nos dicen, la superficie del rectángulo mide 48 centímetros, metros cuadrados, perdón. ¿Cuál es la superficie? Es todo esto que está adentro, que hace referencia al área que nos dicen que es 48 metros cuadrados. Entonces, nosotros esto lo vimos de mi geometría, pero también es muy lejos en el conocimiento general, de que el área de un cuadrado o de un rectángulo es un lado un lado por el otro lado. Entonces tenemos que el área también es un lado por su otro lado. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que estas dos cosas que tenemos aquí van a ser iguales. Por lo tanto, vamos a tener esta multiplicación que nos da X cuadrado más 2X igual a 48 metros cuadrados, pero no es que igual a 48. Esto lo podemos pasar a una cuadrática, ¿verdad? Cuando tenemos X cuadrado más 2X menos 48 igual a cero. ¿Y aquí qué pasó? Encontramos la ecuación la ecuación cuadrática, la cual podemos resolver usando cualquiera de nuestras herramientas como factorización o la fórmula. En este caso, podemos resolverla por factorización. ¿Cómo? Vemos de que esto se puede escribir como X más 8 por X menos 6. Y esto va a ser igual a cero. ¿Por qué se puede hacer así? Si se fijan, el 48 es justamente 6 por 8. ¿Y cuánto es 8 y 2? Este representa el 8 menos 6. Entonces, así nosotros sabemos cuáles son los dos números que deben estar en estos lugares. ¿Ya? ¿Y qué significa que los hayamos factorizado así? Que los valores que puede tomar X son justamente X igual a menos 8 por este paréntesis y X igual a 6. ¿Por qué puede tomar estos valores? Porque si yo reemplazo el menos 8 en su paréntesis de acá arriba, me va a dar cero. Y eso es justamente lo que estoy buscando. Y al revés también. Por lo tanto, X puede tomar el valor menos 8 o el valor 6. ¿Pero qué pasa? Aquí mismo. El valor menos 8, este que está aquí, no es un valor es un valor negativo. Por lo tanto, un lado, porque nosotros estamos hablando de medidas de lados, un lado no puede medir un número negativo. Por lo tanto, la respuesta de X igual a menos 8 no es válida para este ejercicio. Por lo tanto, lo único que nos queda es que X pueda ser igual a 6. Y esa es la respuesta correcta. no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, alguna consulta de este ejercicio. Voy muy rápido, voy muy lento. ¿Todo bien? Súper. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos más para abajo. Ahí. Bien. Número 27. ¿Cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales P para los cuales está la ecuación 3X cuadrado menos PX menos un tercio es igual a 0? Tiene dos soluciones reales distintas. Ya. Primera cosa que tenemos que notar es que aquí nos hablan de voy a usar los otros lados. Soluciones reales distintas. Cuando nos hablan de soluciones lo primero que tenemos que recordar es a nuestro amigo determinante. El determinante en una ecuación cuadrática nos decía cómo iban a ser las soluciones. ¿Ya? Ahí ustedes pueden recordar la materia. Pero como dice que queremos dos soluciones reales distintas nuestro determinante debe ser mayor a 0. ¿Ya? ¿Cuánto valía el determinante? Esto no lo pueden olvidar tampoco. B cuadrado menos 4 AC esto tiene que ser mayor a 0. ¿Qué era B, A, B y C? Si recordamos cómo es la típica ecuación cuadrática es de la forma AX cuadrado más BX más C igual a 0. Por lo tanto debemos asociar los números que están con el tipo de X. Por ejemplo, el A está asociado aquí al 3. El B sería justamente este menos P y el C sería este menos un tercio. Y eso es lo que yo voy a reemplazar en la ecuación. Entonces, B es un menos P y esto va a estar al cuadrado menos 4 por A que vimos que era 3 por C que vemos que es menos un tercio. Esto tiene que ser mayor a 0. aquí el menos P al cuadrado se queda simplemente como P al cuadrado aquí tenemos un menos por menos así que se hace un más y aquí los 3 se simplifican ese 3 con ese 3 por lo tanto nos queda un 4 y esto tiene que ser mayor a 0. Entonces ¿qué pasa aquí? Pensemos en la expresión que obtuvimos lo que nos preguntaban al principio es ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales P para los cuales se cumple nuestra condición? Pero veamos P está al cuadrado por lo tanto P sí o sí o sea el resultado de esto sí o sí siempre va a ser un número positivo porque está al cuadrado sea cual sea el número que pongamos en P P puede ser menos 10 puede ser 100 puede ser cualquier número porque en todos los casos va a quedar positivo y como aquí estamos sumando un 4 que es también positivo entonces no hay por dónde esa expresión no sea mayor a 0 por lo tanto el P puede tomar cualquier valor y eso es lo que nos está diciendo la A la A nos dice que el valor de P va entre menos infinito al más infinito es decir puede tomar todos los números existentes dudas preguntas consultas ahora sí o todo bien respóndanme para seguir es que no 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 es necesario espejarte porque con esta pregunta es de análisis no de tanto de cálculo con llegar a este paso y ver de que podía tomar cualquier número ya tenías resuelto el problema porque si tú lo resuelves te da mira si uno lo sigue resolviendo te va a dar P cuadrado mayor pasamos el 4 aquí al menos 4 para sacar el P tendríamos que sacar raíz pero fíjense que estaríamos sacando la raíz de un número negativo y nosotros sabemos que esto no existe entonces con eso es más difícil de verlo con eso se concluye de que P puede ser cualquier número no tiene restricción bien eso es otra forma de hacerlo ya super entonces vamos a la pregunta número 28 está más grandecita bueno vamos a agrandarlo para el denunciado dice considere la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por esa expresión que sale ahí vamos a destacar recuerden que para la prueba pueden llevar destacadores destaquen todas las cosas que quieran ya ¿cuál de los siguientes gráficos representa a la gráfica de f? a ver ¿quién se anima a decir la respuesta? entre a, b, s y d no sé si se ven pero más o menos ¿cómo sería la gráfica? si tenemos ahí está destacado 2x menos 3 y ahí Javiera dijo la c ¿alguien más también quiere contestar? sí Javiera la Javiera está en lo correcto es la alternativa c ¿por qué? nuestra función bueno nuestra ecuación como dice ahí es 2x 2x menos 3 bueno y esto es igual a cuando graficamos esto es lo mismo que f de x o que y ¿ya? por lo tanto ¿cómo podemos ver en simples palabras cuál es el gráfico correcto? poniéndonos en casos cuando x es igual a 0 y va a tomar el valor cuando ponemos un 0 en esa parte del x nos va a quedar en el valor menos 3 por lo tanto si se fijan en la c y en la d teníamos justamente eso de que cuando x es 0 que es justamente el eje y y va a valer 3 y es justamente ese punto rojo la diferencia está cuando y es igual a 0 cuando y es igual a 0 vamos a tener que x es igual a 3 medios y si se fijan aquí en la d nos están diciendo que cuando y es 0 x es igual a 2 lo que está malo ¿ya? y en el último o sea y en el c podemos tomar otro caso que es cuando y es igual a 1 que nos va a dar que x es igual a 2 que justamente es ese puntito de acá por el que pasa la gráfica entonces ¿qué podemos concluir de esto? tomando solo dos casos o a veces tres de valores de x e y y reemplazándolos en la función podemos obtener una gráfica solo necesitamos por lo menos dos puntos ¿ya? ¿qué otra cosa podríamos haber hecho? observar la pendiente ¿cuál es la pendiente? el número que acompaña al x como el número que acompaña al x es 2 un número positivo sí o sí la pendiente iba a ser de forma positiva de forma creciente como esta forma entonces ahí al tiro descartábamos la a porque esa es decreciente ¿ya? y la b se descartaba porque estaba al revés esto del menos 3 ¿ya? dudas preguntas consultas sobre esta preguntita es muy rápida ustedes deberían hacerla muy rápida en la prueba estas son las preguntas que deben pasar volando ¿preguntas? ¿consultas? ¿nada? ¿todo bien? ¿todo mal? ya entonces vamos a seguir número 29 y aquí se pone un poquito texto la cosa nos dicen vamos a sacar nuestro destacador una compañía distribuidora de energía cobra mensualmente un cargo fijo y aquí tenemos un cargo fijo de 1000 y 65 por gigawatts hora de consumo pero si luego nos dicen pero si en los meses de invierno se superan los 200 kilowatts hora aplican un recargo de 50 pesos cada kilowatts de exceso y nos dicen ¿cuál de las siguientes funciones permite calcular el total que se pagaron en un mes de invierno por x q watts si x es mayor que 200 aquí tenemos muchas cosas obviamente que destacamos ya destacamos un cargo fijo el cargo fijo va solito no tiene ninguna asociación con x y como ven todas las alternativas concuerdan con eso todas tienen este cargo fijo solito así que para ahora con eso no podemos descartar nada ya entonces nos dicen que son 65 kilowatts por hora de consumo ya pero que además como estamos en un mes de invierno si superamos los 200 nos van a cobrar otros 50 por cada kilowatts de exceso y nos dicen en el enunciado que nosotros ya superamos los 200 por lo tanto en nuestra función va a estar agregada la la esta por decirlo este cobro ya entonces ¿cómo podemos resolver esto? vamos por cantidades nosotros sabemos que x es mayor que 200 ya nosotros vamos a pagar 65 por cada kilowatt bajo los 200 y nosotros vamos a pagar voy a mover voy a borrar eso lo voy a mover ahí sí nosotros vamos a pagar 65 más 50 por todo lo que esté arriba de 200 porque esa es nuestra es como la multa por pasarte por hacer mucha electricidad ¿cuánto es este? esto nos da si no me equivoco 115 y bueno y como dijimos x supera los 200 ¿ya? entonces primero que todo podemos descartar la alternativa c porque aquí si se fijan está multiplicando 115 por todo el consumo y eso está malo porque dijimos que bajo 200 son 65 no 115 entonces esa se va la primera si se fijan están multiplicando 200 por 65 lo cual es correcto porque dijimos que 65 bajo 200 cobramos eso por lo tanto aquí ¿qué están haciendo? por los 200 que ya gastamos están cobrando un cargo de 65 ¿ya? y luego si se fijan en la alternativa A están multiplicando por 50 por todos los kilowatts hora consumidos pero eso está mal porque nosotros debemos cobrar 115 pero solo los de arriba de 200 no 50 a todo el consumo por lo tanto esta parte está mala al igual que abajo como aquí está el x estamos cobrándole 115 a todo el consumo no a la parte que nos pasamos ¿ya? así la única correcta es la es la d porque si se fijan la d agrega ese paréntesis ¿ya? ¿qué nos está diciendo ese paréntesis? que vamos a pagar 65 por los 200 que usamos y vamos a pagar 115 por lo que nos pasamos entonces aquí si hay una correcta distribución de los kilowatts por cuántos pagamos por 65 y cuántos por 115 que es la el 65 más la multa ¿se entiende? o estás muy yo sé que estás muy enredada pero la idea es que sepan definir bien esta parte definir los casos ya super igual si alguien tiene una duda la puede preguntar igual en este caso otra cosa si les confunde mucho lo de la X podrían haber puesto un valor haber dicho ya yo usé 300 pero de los 300 a mí me cobran 200 con 65 y los 100 que me pasé me los cobran a 115 por lo tanto ahí justamente era ese caso ¿ya? también si les sirve ponerse números entonces si no hay ninguna otra duda consulta pasamos a la 30 ¿qué nos dice? un local comercial tiene un sistema de acumulación de puntos que está en relación con la cantidad de dinero que gasten los clientes de tal forma que ellos pueden cambiar los puntos acumulados por un artículo que se vende en el local así como las multitiendas ¿cierto? que tienen esto de los puntos ya nos dicen por cada vamos a sacar el destacador por cada X pesos se acumulan X dividido en 50 puntos y además se obtienen 5000 puntos mensuales adicionales mensuales adicionales si se compra al menos una vez en el mes ¿ya? ya esas son las reglas como del juego dos compras de una de 12.000 8.000 ¿cuántos puntos tendrá acumulados al final de este mes para canjearlos por un producto de ese local entonces nosotros tenemos nuestra base que son los 40.000 puntos ¿ya? tenemos que sumar los puntos que ganamos por cada compra ¿cómo los calculamos? con esto de arriba serían los 12.000 dividido en 50 más los 38.000 dividido en 50 y además como ya compramos una vez en el mes ganamos los puntos adicionales esto de acá por lo tanto le agregamos otros 5.000 puntitos ¿ya? aquí obtenemos bueno 40 45.000 12.000 dividido en 50 nos da 240 nos da 240 puntos lo otro nos da 760 puntos y al final sumamos todo y obtenemos 46.000 puntos que es la alternativa C dudas preguntas consultas chiquillos esta esta era bien cortita entender larga pero corta hasta creo que es piloto pero hay que tratar de entender el enunciado toda esta como por decirlo de alguna forma como sistema ¿todo bien? ¿todo bien? ya super entonces entonces vamos a la siguiente pregunta la 30 de libro nos dicen una compañía de agua potable cobra un cargo fijo ya primera cosa importante cobra un cargo fijo mensual de pesos ya además cobra m por cada metro cúbico de agua consumido en el mes si nos dicen que los cobros son distintos m y ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos que lo vamos a llamar x y el cobro mensual la vamos a llamar fdx de nuevo bueno ahí están todas las gráficas ¿cuál creen que sea? tenemos un cobro fijo y tenemos un cobro por metro cúbico no sé si la ven bien o sea ustedes me dicen y ahí la Javiera dice la b ¿alguien más? ¿alguien más? es correcto es justamente la alternativa d básicamente porque aquí está el b ese es un b no un h ¿por qué es importante que salga el b? porque aquí esto de acá es el cobro fijo el gráfico debe empezar después del cobro fijo porque eso es lo que sí o sí siempre se va a cobrar uses cero o uses cien si usas cero lo único que te van a cobrar es el cobro fijo de b por lo tanto siempre se va a partir de ese punto cuando hay un cobro fijo nunca se parte del inicio como estos gráficos también aquí si se fijan habían puesto los valores en donde estaba el x y el x es la cantidad de metros cúbicos no dinero por lo tanto esos gráficos estaban al revés y este por eso es el correcto no sé si alguien tiene alguna duda consulta bueno si no hay dudas vamos a ir a la siguiente 32 nos dice considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por esa expresión 3x cuadrado menos 2x más 5 cuál es el valor de f evaluado menos 2 dividido en 3 que es lo que tenemos que hacer aquí únicamente un reemplazo ¿por qué? porque f de menos 2 es colocar el menos 2 en todos los espacios donde estaba la x así de simple entonces tenemos 3 por menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 5 entonces ¿qué nos queda aquí? 3 por menos 2 por menos 2 es 4 menos por menos más 4 más 5 esto nos da 12 16 21 y ahora simplemente como dice ahí lo dividimos por 3 21 dividido en 3 es igual a 7 y así de simple obtenemos la esta también una pregunta bien sencilla para hacerla súper rápido no estresarse ¿ya? si no hay dudas de esta vamos a pasar a la siguiente o creo que es para abajo ahí sí ya nos dicen la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela la siguiente función que es esta ¿cuál debería ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? ya si se fijan en estos casos lo que va a pasar es que no siempre el valor más alto es el que efectivamente nos va a dar la ganancia más alta ¿por qué? si vemos la expresión con cuidado vemos de que donde está el X hay un signo negativo ¿qué nos indica eso? que puede ser que a mayor valor haya menos ganancia por lo tanto la respuesta más lógica debería ser el 3 justamente por este signo negativo ¿por qué? ¿qué nos indica recuerden ese signo negativo de que aquí va a haber una como función decreción lo otro que podemos hacer es resolver y adaptar esta función como una cuadradera ¿cómo sería eso? tenemos menos X menos 3,2 al cuadrado más 5 que es menos si resolvemos la cuadrática tendríamos X cuadrado menos 2 voy a escribir el número sería 6,4 X más no sé cuánto es 3,2 al cuadrado vamos a dejarlo ahí y eso y todo eso más 5 y cuando sacamos el paréntesis nos queda negativo X cuadrado más 6,4 X menos 3,2 al cuadrado más 5 entonces aquí de nuevo apareció lo que les dije que el signo que acompaña al X cuadrado sea negativo nos indica que es una función decreciente por lo tanto el máximo lo vamos a poder encontrar cuando el valor sea menor ¿se entiende este ejercicio? por lo tanto la respuesta más lógica sería la quiero saber si este ejercicio se entiende porque este sale de lo normal ¿quíes no? ¿ninguna duda? ¿ninguna duda? super ya entonces vamos al siguiente ejercicio ya dice en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos si se sabe que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura de 27 metros ¿cuál de las siguientes funciones modela en metros la altitud lograda por el proyectil luego de 3 segundos? esta pregunta yo la siento tan física bueno ¿qué está pasando? nosotros desde o sea en el computador ¿qué está pasando? se está simulando un lanzamiento parabólico es decir un lanzamiento de esta forma aquí partió el cohete y hasta acá llegó ¿ya? esto lo estamos como graficando entonces aquí ponemos un grafiquito ¿ya? eso es lo que está pasando luego nos dicen de que logra de que logra su máxima altura a los 5 segundos ¿qué significa eso? que en este momento en este punto alto han pasado 5 segundos asumiendo que este es el segundo y estos son los metros ¿ya? y además nos dicen que al segundo de ser lanzado o sea que aquí ha pasado un segundo acá aquí han habido 27 metros ¿ya? entonces luego nos dicen ¿cuál de las siguientes funciones modela en metros la altitud logra por el proyectil luego de 3 segundos? nos dan estos datos y lo que nos piden es ver qué función describe este movimiento durante todo el momento en que está volando por decirlo de alguna forma ¿ya? esto es más bien físico lo que voy a hacer pero hay muchas formas de hacerlo tenemos estos datos pero además nosotros sabemos que en el tiempo igual cero asumiendo que este es el eje del tiempo y este es el eje de la altura la voy a llamar que está en metros en t igual cero yo tengo una altura igual a cero ¿verdad? y además en t igual 10 yo también esto es un cero yo también voy a tener una altura igual a cero ¿por qué? porque en el momento máximo uy esta distancia es igual a esta distancia por lo tanto el cohete vuelve a caer al suelo en el tiempo 10 ¿ya? entonces de las ecuaciones que están al costado yo necesito una que me cumpla estas condiciones ¿ya? que si yo pongo un 10 me dé cero y al revés ¿ya? ¿cuál es la ecuación que es más probable que pase esto así simple vista es la c porque si se fijan en la c tenemos un 30 y un 3 entonces si yo reemplazo con t igual a 10 ¿qué voy a obtener? voy a obtener 300 menos 3 por 10 elevado al cuadrado que 10 elevado al cuadrado es 100 300 menos 300 nos da cero y si reemplazo con cero también me da cero solo por haber visto esto de el 10 y cero y observando las ecuaciones yo puedo saber que es esto también lo otro que se puede hacer es usar este dato reemplazarlo y ver de que efectivamente que si yo pongo un t igual a 1 me da 27 que sería 30 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado y si se fijan eso es 30 menos 3 que me da 27 por lo tanto la respuesta correcta es la c ¿qué otra forma hay de hacerlo? la ecuación del vértice la ecuación del vértice recordando que es menos b partido en 2a menos el determinante partido en 4a ¿cuál es el vértice? justamente ese punto de ahí y ese punto de ahí ya sabemos que su coordenada de acá el x esto va a valer 5 por lo tanto con ese 5 nosotros podemos sacar los valores de b los valores de a y resolvemos de otra forma la ecuación ¿de dónde salió este 10? de acá yo sé que en 5 está en la mitad de su trayectoria por lo tanto en el segundo 10 va a llegar de nuevo al suelo va a llegar de nuevo a la altura 0 por eso yo puedo sacar estas dos relaciones son los dos momentos en que el cohete está en el suelo porque es una parábola ¿ahí sí? ¿o todavía no? ya super entonces si no hay más dudas preguntas consultas vamos a ir a la siguiente 35 dice considera la función cuadrática f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por la típica x cuadrado más x más se puede determinar el signo de a si se sabe que esta es una pregunta de análisis y de suficiencia de datos entonces tomemos la información 1 f tiene un valor máximo nosotros sabemos que la de aquí obviamente nos dicen es una función cuadrática ¿qué forma tienen las funciones cuadráticas? bueno si ponemos un grafiquito tiene por ejemplo esta forma ¿esta función cuadrática tiene un máximo? sí ahí está pero también la función cuadrática la podemos hacer al revés así ¿esta función tiene un máximo? sí ahí no perdón no ya sigamos a eso sigamos esa idea volvamos ustedes pensarían la función cuadrática también se puede hacer en forma de u ¿cierto? pero ¿qué pasa con esta función cuadrática? lo que está aquí no va a ser un máximo como este de acá va a ser un mínimo por lo tanto todas las ¿cómo se llama esto? funciones cuadráticas que estén en forma de u van a tener un mínimo y todas las que estén en forma de n o de cerrito o lo que quieran va a tener un máximo ¿y qué determina que tenga forma de u o forma de n? justamente el a cuando la es no me acuerdo ahora los signos pero dependiendo del signo de a nosotros sabemos en qué caso nos encontramos por lo tanto que f tenga un valor máximo sí o sí nos está poniendo en este caso en el caso en que todas las funciones son de esta forma como n con su máximo por lo tanto solo sabiendo que tiene un máximo nosotros podemos decir ah el signo de a es tal ahora no recuerdo no sé si alguno se acuerda o sea lo tiene a mano pero con esta por sí sola ya podemos saber así que nos sirve la a no nos sirve la b no nos sirve la c puede ser la d y no nos sirve la e veamos qué pasa cuando nos dicen f de 0 mayor a c ahí Carla gracias Carla por responder que dice que cuando tiene un máximo es porque a es negativo por lo tanto vieron con un máximo ya podemos saber a es negativo sabemos sus signos estamos listos cuando nos dicen f de 0 mayor a 0 ¿cómo se vería esa situación? el valor cuando evaluamos en x igual 0 que es justamente cuando estamos en esta línea es mayor a 0 ¿en qué situación estamos cuando nos dicen f de 0 mayor a 0 es una situación por ejemplo así porque aquí estamos evaluando en x igual 0 y vemos que el f de x es mayor a 0 porque está arriba de la línea del eje pero esta situación también se puede modelar así y es completamente válido el f de 0 sigue siendo mayor a 0 pero tenemos las dos diferentes formas tenemos la u y la n por lo tanto con esta no podemos saber qué signo tiene porque ambos casos de a ambos casos de los signos de a cumplen esta como esta restricción entonces la respuesta correcta es la que es solo 1% entendió el ejercicio si no hay dudas preguntas consultas vamos a pasar al siguiente porque aquí terminó aquí termina álgebra estas son todas las preguntas de álgebra la segunda parte la primera parte es la que contiene sistemas de ecuaciones ecuación lineal y todas esas cosas y esta era toda la parte de funciones de ecuación cuadrática o lo que deberían saber ya entonces como aquí ya vamos a empezar geometría lo vamos a dejar para otra clase para que nos focalicemos cada una en cada tema ya así que esos serían los ejercicios de esta clase y voy a parar la grabación de esta clase de esta clase de esta clase